Seguimos disfrutando de la música popular precisamente en el Balcón de las Flores, pero uno viene al pueblito paisa y no se puede perder la entrada de la casa silletera. Vea, es un espectáculo, miren esta silleta tan espectacular que le hicieron diferentes silleteros de Santa Elena y yo estoy acompañada de Juan Gabriel Grajales. Vea, ahorita antes de entrevistar los hechó la bendición, un silletero creyente. Juan Gabriel, bueno, cuéntenos cómo fue todo el proceso de silleta tan hermosa. Hola, ¿cómo estás? Es un proceso, una silleta inspirada en la tradición antioqueña, la hizo la gran parte mi amigo Francisco de la vereda Barro Blanco. Yo estoy en representación acá en el pueblito paisa, compartiendo con nativos y con turistas y con todos ustedes. Bueno, ¿cómo ha sido la movención de que la gente venga, los extranjeros, a conocer esa tradición tan hermosa y esta casa que la entregaron el año pasado definitivamente está preciosa? Es un orgullo estar acá compartiendo con todos, expresándoles un poquito de nuestra tradición, enseñándoles a qué es que nos dedicamos en Santa Elena, qué es la cultura que llevamos, nuestros arraigos y nuestra tradición como silleteros. Bueno, yo, usted ahorita me estaba contando, porque yo chismosí con él ahorita que tuve tiempo y me contó que ha sido una silleta espectaculares. Contémosle a la gente un poquitico de esa historia, mientras nuestro camarógrafo, por supuesto, nos va mostrando un poquitico de la casa silletera. Juan Gabriel, ¿cómo se ha preparado este año? ¿Con qué viene usted? Claro que sí, yo participo en la silleta tradicional, el cual cultivo mis flores a través de todo el año, brego a sacarlas más bonitas, las más relucientes, para que todos los paisas salgan y nos admiren el 7 de agosto. Bueno, usted me contaba que hace unos añitos quedó de tercero, ¿todavía recuerda ese momento? Sí, claro, es un momento épico, nunca se le olvida uno, fue en el 2018, quedé de terceras en mi categoría, es un orgullo, se me aguardaron los ojos, me sentí muy feliz y para adelante, este año la voy a hacer mejor, mucho mejor. Bueno, y ya, ¿cómo van esas flores? ¿Cómo va el cultivo? ¿Qué ha sido lo más difícil para tenerlas en buen estado? Porque ha habido mucha lluvia, bueno, a veces la situación no colabora. Tengo muchas variedades cultivadas en mi casa, pero lo más duro ha sido el cambio de clima, entonces es muy duro calcular una especie que se demora tres meses para florecer, si en esos tres meses, dos meses son de lluvia, entonces no va a salir, o si los dos meses son de verano, se me va a adelantar, entonces eso ha sido como lo más complicado. Bueno, cambiando de tema, vemos una casa silletera hermosa, vean, cosilleticas así de pequeñitas para que todos se enamoren, contemos un poquitico de lo que venden acá. Claro que sí, nuestra casa silletera acá en el pueblito paisa, los invito a todos a que vengan y se lleven su pequeño recuerdo de que es un silletero y su tradición. Acá encontramos desde silleteros a escala, recordatorios, llaveros, hasta botellas de vino. Bueno, pero también invito a la gente que no se pierda el desfile de silleteros que este año va sin palcos para la gente, es que está la feria del pueblo, para que no se lo vayan a perder y cuando lo vean, le silben, le aplaudan para que usted de esa vuelta maravillosa. Claro que sí, los invito a todos a que salgan el 7 de agosto a las calles, me saluden, nos animen. Otra invitación muy grande es para Santa Elena, la finca silletera de mi familia, Sendero de Flores, bienvenidos allá, ya los espero a todos. Vea, yo quiero que me inviten a tomar agua para el allá bien rico porque en Santa Elena pega el frío un poquito, pero todos vamos para allá. Hay mucho, vea, en la programación hay el bus, que te hace el tour, las otras fincas silleteras espectaculares. Claro que sí, allá todos bienvenidos, hace un frío muy bueno, pero agua, panelita con quesito para todos, para que suban y se animen pues. Así es, y así también los invitamos para que se vengan para el Balcón de las Flores, visiten la Casa Silletera y el resto de lugares que tenemos, porque la programación va hasta las 9 de la noche y estamos hasta el próximo domingo, celebrando al ritmo de la música popular.